Acá les presento a María Mamani, es una alumna que está desde el año 2006 transitando el camino de la educación, empezando por cursos de formación profesional. Fue una de las primeras alumnas que viajó a Mar del Plata en el año 2006. Y bueno, los cambios que la educación produce en las personas es increíble. Y el año pasado hizo teatro y ahora hizo inglés, ahora está en el segundo ciclo de inglés. Así que María, me gustaría que vos, que llevas tanto tiempo con nosotros, les cuentes. Es muy importante justamente ahora que está todo globalizado, que aprendamos un poquito más día a día. Y acá nos da la posibilidad de elegir, tenemos varias opciones. Ahora que se agrandó con el curso de inglés y cocina sobre todo que atrae más a las chicas, que yo sobre todo empecé por cocina y después me fue llevando la cocina a los otros cursos. Y bueno, yo les digo a las chicas que sigan, que vengan para acá, que se anoten en la obra social, porque está todo muy bueno, gente muy buena. Aparte ahí una se hace un poco más sociable. Comparte muchas cosas, mucha vivencia con las otras chicas. Y yo que fui a Mar del Plata, todo muy lindo la primera vez. Después fui a Formosa también, también me gustó. Fuimos pocas chicas, entonces el grupo era más reducido y tuvimos la posibilidad de comunicarnos más. Y también con las profesoras y todo. Era más reducido porque había que cumplir con los ciclos superiores. Entonces, bueno, quedamos pocas. Formosa es un viaje donde ya la obra social no le regala todo a las alumnas, como es el viaje a Mar del Plata, que es un fin de semana, y lo único que tienen que poner de su bolsillo es la propina. En cambio, el viaje a Formosa tienen que asumir la responsabilidad de pagarse el pasaje. Y luego, con convenios que tenemos con el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa, y con la GECAL de Formosa, del Ministerio de Trabajo, ellos pagan parte de la estadía y la obra social nuestra paga el resto de los gastos. Pero hay una carga importante que tienen que asumir las alumnas, que es primero haber transitado ya el nivel básico, que hoy sería el curso en Servicios Domésticos Generales, y luego haber pagado su pasaje. Bueno, esto va fortaleciendo la responsabilidad de la persona, de cada una de las alumnas que deciden anotarse e ir a Formosa. Tiene un objetivo.